... Amigos de BPI, a esta hora continuamos en las inmediaciones del centro de reclusión del SEBIN en el helicoide, en donde como pueden ver en sus imágenes aún se mantienen los familiares de los presos políticos, de los presos comunes apostrados aquí para, si se quiere exigir información sobre el estado de salud de sus familiares que se han visto de alguna forma afectados por, digamos, agresiones por parte de funcionarios del SEBIN, quienes desde el día de ayer mantienen el control total del centro de reclusión, esto por una protesta originada por los presos comunes y presos políticos quienes exigen mejor trato por parte de los funcionarios y por supuesto provisiones de agua y salud. Hace minutos abogados de estos presos intentaron ingresar al recinto penitenciario, sin embargo fue un intento en vano ya que no fue permitido el ingreso a los mismos. Vamos a nosotros intentar a esta hora conversar con alguno, vamos a intentar conversar con alguno de los abogados también que intentó ingresar al recinto penitenciario, quisiéramos conocer cuál fue la respuesta de los cuerpos de seguridad y qué piensan hacer ahora ustedes como defensores de los presos. Bueno, sí, estamos aquí en la coalición por los derechos humanos y la democracia, estamos haciendo acto de presencia para, bueno, defender los derechos humanos de todas las personas que están allí dentro del SEBIN. Hoy era un día de visita, los jueves y los martes son días de visita aquí, perdón, los lunes, y bueno, exigimos el derecho que tenemos de visita a nuestros defendidos, como cotidianamente lo hacemos, y no hubo ningún tipo de respuesta positiva. Dicen que está restringido el paso. Nosotros, se nos informó que supuestamente hay una comisión del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo allá adentro desde ayer y que no han salido, y con más razón nosotros les decimos que el derecho que ellos tienen de estar asistidos por nosotros en este momento, puesto que lo han pedido y porque ellos exigen la conformación de una mesa técnica en donde estén los defensores de derechos humanos, la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General para solventar la situación de cada uno de ellos, que en todo caso comporta la libertad de los presos políticos. Hay muchos que están en diferentes condiciones, hay unos que tienen boletas de escarcelación hace mucho tiempo y no se ha respetado, hay unos que el retardo procesal doloso porque no han sido trasladados de manera absolutamente incomprensible. Hay otros que están muy mal de salud por las condiciones en que están allí, los malos tratos de los que han sido víctimas, y bueno, estas son las cosas que estamos nosotros tratando de corregir y es lo que amerita nuestra presencia al IEV. En efecto, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre esta comisión del Ministerio Público, sin embargo, no indicó el porqué o cuál es el objetivo de ella, qué se lograría a través de ella, qué información manejó usted. No, ni tampoco se han comunicado con nosotros. Lo lógico es que ellos estuvieran aquí, conversaran con nosotros, nosotros hemos prestado nuestro concurso para solventar esta situación de manera pacífica y que no haya ningún saldo negativo y que no haya ninguna desgracia, que no queremos que la haya aquí porque hay el temor de que ingresen a la Fuerza Cuerpos Comandos dentro del área de los calabozos y se produzca una masacre allí adentro. También los presos políticos tenemos entendido que han exigido por lo menos la prohibición de agua, al menos eso ustedes creen que se ha podido cumplir hasta el momento. No tenemos ninguna información de adentro porque no nos dejan pasar, ya ustedes vieron, nos acercamos a la puerta a exigir el derecho que ellos tienen de estar asistidos por sus abogados y esto no fue negado. ¿Cuál es el próximo paso como ustedes como defensores? Bueno, nosotros estamos haciendo toda la presión que nos toca porque ya hemos ido a todas las instituciones por escrito, inclusive días antes, y lo que esperamos es que las autoridades se pongan en contacto con nosotros para tratar de resolver esta situación en sana paz y salvaguardando, por supuesto, la vida y los derechos humanos de todas estas personas que están allá adentro. Omar Mora Tosta, miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Bien, palabras entonces de Omar Mora Tosta, él es también representante de los defensores de los presos que se han visto afectados de alguna forma por este hecho que se ha suscitado desde el día de ayer. Ya anteriormente, desde tempranas horas de la mañana, hemos conversado también con familiares de los presos políticos, por ejemplo, la señora Yamilet Saleh, ella es madre del preso político Lorenz Saleh, que se mantiene en este centro de reclusión desde el año 2014, gracias a raíz de las protestas de calle que se suscitaron en ese año. Ella asegura que esta comisión del Ministerio Público no se ha personado en este, o sea, o ellos como familiares no han tenido información o contacto directo con esta comisión del Ministerio Público, por lo que exigen al Gobierno Nacional y al Fiscal General de la República, más allá de un contacto con los privados de libertad, que se mantenga en contacto también con los familiares, quienes son los que se mantienen en su sobra aquí en las inmediaciones del cuerpo penitenciario, del recinto penitenciario del SEBIN en el helicoide desde el día de ayer a través de este hecho irregular. También la parte de las exigencias de los privados de libertad ha sido que se les sea aprovisionado de agua y comida, ya que al parecer esto no se ha cumplido desde hace cierto tiempo. Esto es parte de la información que nosotros manejamos desde el helicoide y que también ha, digamos, manifestado los factores políticos que se han hecho presentes aquí. También podemos mencionar que hace minutos hablamos con Lilian Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, quien aseguró que han exigido la conformación de una mesa técnica integrada por la Conferencia Epicopal Venezolana, también por factores políticos, representantes de los presos políticos y comunes y también entonces por una comisión de los derechos humanos del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República para entonces constatar el estado de salud y el estado legal de estos presos políticos que en su mayoría o en un porcentaje mantienen boletas de escarcelación desde hace un cierto tiempo y no ha sido cumplida su orden de escarcelación. La información que nosotros podemos manejar a esta hora desde las inmediaciones del SEBIN reportó para ustedes de Caracas, Venezuela, Joan Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!